El siguiente invitado es el comisionado Irving Muñoz. Mañana va a haber una conferencia gratuita sobre el concepto, forma y efectos de la comunicación corporativa que invita el Colegio Nacional de Profesionales de los Servicios de Policía. Comisionado, buenos días. Bienvenido a Next Noticias. ¿De qué va esta conferencia magistral y quiénes van a ser las personas que puedan asistir a ella? Efectivamente, muchas gracias, don Fernando Correa. Mi nombre es Irving Muñoz. Soy el presidente del Colegio Nacional de Profesionales de los Servicios de Policía de la República de Panamá. Primero, quiero hacer una introducción, decir que nuestro colegio tiene más de un año de haber recibido su personería jurídica. Nuestros propósitos son propósitos gremiales, hacer docencia, buscar un acercamiento, llenar aquellos espacios en los que probablemente la sociedad panameña requiere una convivencia pacífica, basado en la experiencia, en la expertise que nosotros hemos logrado a lo largo de los 30 o 25 años de servicio. En este sentido, tenemos un cronograma, diferentes capacitaciones, conferencias que se realizan con el fin de poder compartir con la comunidad civil y no solamente con ellos, sino hacer entender un poco más, exaltar la profesión que se refiere la policía, en función de no solamente la Policía Nacional, sino de todos los servicios que componen los estamentos de seguridad, siendo ellos el Senafrom, el Senan, Policía Nacional, inclusive el Servicio de Protección Institucional. En esta ocasión vamos a contar como expositor con el licenciado Leonel Robleto, una persona que tiene una vasta experiencia en lo que es la producción, la comunicación corporativa y cómo hacer llegar ese mensaje y la importancia de lo que hacen estas organizaciones o corporaciones con respecto a la comunidad a la que le brindan servicios. Bueno, así que ya saben, hoy desde la mañana, perdón, jueves 7, desde las 6 de la tarde, esta conferencia abierta a todo público y lo que es la comunicación, tanto hacia afuera como hacia adentro de la propia policía. Correcto. A través de la misma forma como he sido comunicado, señor Correa, a través del WhatsApp, yo he enviado todas las redes sociales, porque Conapol también cuenta con un canal de YouTube en donde la conferencia va a ser transmitida en vivo y le vamos a hacer llegar también las invitaciones. Esto no tiene mayor costo más que la participación y el aporte de su tiempo para poder escuchar y aportarnos también en el día de mañana con su presencia. Bueno, ya saben, gracias comisionado Irving Muñoz. Mañana, pues, conferencia sobre la comunicación corporativa de la policía, pues, invita el Colegio de Policías. Y que, bueno...